En el caso de, si hablamos de licenciatura de enfermería, son dos etapas, los primeros tres primeros años, que uno termina con un título de enfermería universitaria, que ya puede trabajar un título universitario, y después dos años más para licenciatura que le permite otras capacidades, inclusive hasta ser de docente, puede ser director de un centro de salud, puede tener a cargo un montón de programas, mucho más administrativo, de mayor responsabilidad. Y después está que son cinco años en total, por lo tanto. Y medicina son seis años, el último año es puramente práctico, ya en la parte hospitalaria prácticamente, y los primeros cinco años un poco más abocado a lo teórico, que va a ser obviamente los dictados en la localidad de Laguna Blanca. ¿Ya está todo el cuerpo docente? Sí, obviamente cuando uno hace todas las presentaciones necesarias para la aprobación de la CONEAU, uno presenta todos los papeles, ahí está incluido también obviamente el plantel, todas las infraestructuras, todos los elementos que uno va a contar, bueno, todo eso fue aprobado justamente por eso, esta comisión que es solamente importante, evalúa punto por punto, y si le parece que hay algo incorrecto, te avisa. Pero obviamente ha visto todo, que corresponde todo, que está todo en orden, como realmente debería ser para entregar en el futuro, esperemos muy pronto, los primeros títulos en orden, y que puedan trabajar en cualquier parte del país, que eso está totalmente autorizado las dos carreras, y que efectivamente su aplicación, por eso la CONEAU, se puede ejercer en cualquier parte del país, inclusive con el título profesional, va a poder inclusive a otras partes del mundo, todo si quiere, pero que está autorizado, está autorizado, no se preocupe, no es la única universidad provincial en la Argentina, hay un montón de otras universidades provinciales, como en Córdoba, por ejemplo, y una universidad provincial también en Córdoba, y que también dicta sus respectivas carreras, y también tiene sus validaciones correspondientes, o sea que esto se viene planificando hace muchos años, no es solamente de ahora, y todo va sobre rieles, así que muy contento. Gracias. Gracias. Gracias.